Hola inversionistas, ¿cómo están? Los saluda Óscar Luebano del canal de Los Luebano y bienvenidos a este, el capítulo número 6, rumbo al millón de pesos en la bolsa de valores. En el video del día de hoy vamos a adentrarnos nuevamente en nuestro portafolio público, vamos a ver qué acciones compramos durante el mes de abril. Este es nuestro segundo mes invirtiendo en este portafolio, vamos a ver cómo cerramos este mes y cómo cerramos estos primeros dos meses de invertir en la bolsa de valores a través de acciones. Antes de continuar amigos, no te olvides de regalarnos un like para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar a más personas. ¿Y a ti cómo te va? Déjalo en la parte de los comentarios si es que ya estás invirtiendo en la bolsa de valores o algún otro instrumento, platícanos cómo está tu portafolio y cómo te fue en el mes de abril. Y bueno amigos, pues vámonos entonces a la plataforma para ver cómo nos fue en este mes de abril, nuestro segundo mes en la bolsa de valores. Bueno inversionistas, ya estamos en nuestro portafolio público, así es como estamos cerrando ahorita el mes de abril, nuestro segundo mes ya en la bolsa de valores y estamos cerrando con un rendimiento histórico de 10% cerradito. Tenemos un 10% porque el día de hoy cerró la bolsa con una pérdida, una pérdida virtual de 0.06%, entonces esto se lo restamos a esto, cerramos con un 10%, así, tal cual. Vamos a explicarles cuáles son las acciones que se desempeñaron mejor durante este mes y por qué fue así. Tenemos actualmente una plusvalía de 1,191 pesos, ok, si vendiéramos en este momento todas nuestras posiciones, eso es lo que ganaríamos. Y acá en órdenes vamos a ver la historia de transacciones, a ver si alguna de nuestras acciones nos pagó dividendos, que lo dudo. Vamos acá donde dice efectivo. Y no, nada más tenemos los depósitos que hicimos el 15 de abril y el 29 de abril, ok. Esto es lo único que hemos depositado, nos han pagado dividendos, próximamente Apple nos va a pagar dividendos en el mes de mayo. Vamos a ver cuánto nos paga por esta una acción, ok. Recuerden que nosotros ya tenemos el formato W8B, entonces si ustedes no lo tienen, les van a descontar impuestos en Estados Unidos, van a retener impuestos en Estados Unidos. Es importante que si van a recibir dividendos y tienen cuenta con GBM, si son dividendos, me parece que son 75 dólares GBM que cobra y tiene una validez de 3 años por el formato W8B. Bueno, en otro tema, en otro video vamos a hablar más en detalle sobre él. Vámonos a nuestro portafolio. Aquí está nuestro portafolio. Actualmente tenemos 4 acciones en verde, 2 acciones en rojo. Apple Inc. AAPL, así la encuentras en tu casa de bolsa. Tenemos una acción, actualmente representa el 17.54% de nuestro portafolio. Y el día de hoy cerró en rojo, pero tenemos una plusvalía histórica de 2.49%. Facebook. Facebook es la que mejor le está yendo a nuestro portafolio. La compramos a un buen precio, 5.350 pesos. Y actualmente el precio de mercado es 5.595 pesos. Si viniéramos solamente Facebook, ganaremos 1.245 pesos. O sea, un 23.28%. Facebook el día de hoy cayó ligeramente, pero el día 28 de abril Facebook presentó resultados. Su primer trimestre de 2021 y le fue excelente. Le fue de maravilla. El número de usuarios sigue aumentando, tanto diario como mensual. Sus ventas siguieron aumentando. La verdad es que sus ventas en comparación con el cuarto trimestre fueron menores, pero siempre durante el primer trimestre sus ventas son menores. Pero comparando primer trimestre de 2020 y primer trimestre de 2021, sus ventas subieron casi un 50%. O sea, les fue de maravilla. Por eso subió tanto la acción. Solamente el día 28 subió 7% al día siguiente la acción. Porque presentaron después del cierre del mercado. El día 29 subió un 7%. Fuel Cell Energy es la que está más golpeada. La traemos en menos 23.53%. La compramos a un precio de $255 cada acción. Tenemos dos acciones y actualmente si las vendiéramos, las venderíamos por $195. ¿Ok? Es el precio del mercado. Obviamente no la vamos a vender en este momento. Vamos a mantenerla. De hecho, tal vez hasta compre más. Vamos a mantenerla ahorita que está barata. Y esperamos que en el mediano plazo, tanto Fuel Cell como Plug Power Inc. En el mediano plazo, tal vez unos 2, 3 años. Durante la administración de Joe Biden, estas acciones cambian a positivo. Pues Joe Biden también tiene la intención de invertir en medio ambiente. De invertir en energías limpias, cuidar el medio ambiente. Entonces, vamos a ver cómo les va a estas acciones. Mientras vamos a mantenerlas. Altria Group. Altria Group, esta es una de las acciones que compramos recientemente. Altria Group es una empresa que paga dividendos. Es una de las Dividend Kings. Tiene más de 50 años pagando dividendos. Esta empresa invierte principalmente en cigarrillos, en alcohol y en cannabis. Esta empresa es dueña de las marcas como Malboro, como Aikos. También es inversionista en Ambev. Tiene el 10% de participación en Ambev. Ambev es un grupo cervecero dueño de las marcas de Grupo Modelo y de Budweiser, para que tengan una idea. También invierten en una empresa que produce y comercializa marihuana. Entonces, vámonos a Plug Power Inc. Bueno, regresamos de nuevo. Altria Group la compramos en una caída. Ya la veníamos siguiendo. Y hubo una plática, hubo un discurso en el que se mencionaba que querían limitar, de cierta forma, el contenido de nicotina en los cigarrillos. Por eso es que cayó esta acción dramáticamente de estar en más de mil pesos. Cayó a 930 más o menos. Y nosotros la íbamos cazando, la compramos en 940. Entramos a un precio, más o menos, no está tan malo. Un poquito sobrevalorado, pero yo creo que durante los próximos 5 o 10 años sí le podemos sacar buena ganancia, tanto en plusvalía como en dividendos. Actualmente está pagando como un 7%. Su dividend yield debe estar como un 7%. Vámonos a Plug Power Inc. Plug Power Inc. También tenemos dos secciones. Las compramos a 650 pesos cada una. Y actualmente en mercado cuestan 5 mil, perdón, 569. Ok, vamos perdiendo 162 pesos. Tanto Fuel Cell como Plug Power Inc. Representan muy poquito. Entre las dos representan apenas el 10% de nuestro portafolio. Por eso es que andamos bien. No nos ha ido tan mal. Walgreens. Walgreens próximamente presentará resultados trimestrales. Vamos a ver cómo les va en este su primer trimestre 2021. Una vez ya con todas las dosis que han ido colocando de la vacuna en los Estados Unidos. Y con el impacto que ha tenido el COVID en cuanto a las ventas de Walgreens. Actualmente Walgreens la tenemos en 9.09%. Nos va muy bien con Walgreens. También tenemos, amigos, un poquito más de mil pesos. Tenemos como 1.280 pesos aproximadamente. Que este dinero, como ya les había dicho en otros videos, este dinero se invierte automáticamente en un fondo de GBM. Que les da una ligera ganancia. Tenemos este dinero que depositamos recientemente. Listo para comprar alguna acción. Actualmente estamos siguiendo Intel, una de ellas. Una empresa dedicada a los microchips y semiconductores. Actualmente el sector automotriz global está enfrentando una falta de este componente. Y ellos son uno de los que juegan un papel importante en cuanto a la producción y venta de este semiconductor. De este componente. Vamos a ver qué pasa. Intel ya presentó resultados. Les fue bastante mal. Pero su acción sigue estando un poquito cara. Ahorita no le entraríamos a Intel. También estamos siguiendo, aparte de Intel. Bueno, estamos siguiendo más empresas. También estamos siguiendo a la empresa Dropbox. Dropbox, una empresa de almacenaje de información digital. También le estamos siguiendo a otra empresa que se llama Marathon. O Marathon es una empresa que se dedica a minar bitcoins. También estamos siguiendo esta empresa. Estamos siguiendo varias empresas. Y ya les diremos cuál es la empresa que vamos a comprar próximamente cuando ya la compremos. Y bueno, para los que llegan a esta serie que es rumbo al millón en la bolsa de valores. ¿En cuánto tiempo pretendemos llegar al millón en la bolsa de valores? En 10 años, amigos. Esa es nuestra meta. Llegar este portafolio al millón de pesos en 10 años. Para poder llegar, nuestra estrategia es ir depositando mil pesos cada quincena durante los próximos 10 años. Aparte, en el mes de diciembre, depositar mil ochocientos pesos como un aguinaldo. Y para poder llegar al millón, necesitamos tener por lo menos un 26% de plusvalía anual. De rendimiento anual para poder llegar a esa meta. Actualmente tenemos dos meses. Empezamos en el mes de marzo, abrimos esta cuenta y hicimos nuestro primer depósito el día 26. Hicimos nuestras primeras compras ya entrando marzo. Ahí cayó un poquito nuestro portafolio. Menos puntos 37, dos puntos y tantos, menos 1.24. Y ha ido subiendo, subiendo, subiendo. Ha subido hasta un 7 y luego cayó hasta un 4. Y luego subió un 7 y luego un 9. Cayó, subió. Y actualmente lo tenemos en un 10%. Si ustedes se dan cuenta, aquí tiene unas pequeñas subidas. Es cuando hacemos los depósitos. De 11 a 12. Aquí también, por ejemplo, de 12 a 13. Y aquí, de 13 a 14.15. Entonces, esa es nuestra meta. En 10 años llegar a este millón de pesos. En 10 años estaremos depositando más o menos 300 mil pesos. Y lo demás sería ganancia para poder alcanzar el millón de pesos. No es algo difícil. Perdón. Es algo difícil, pero no es algo imposible. Un 26% al año haciendo un buen análisis. Es muy probable que lo alcancemos. En cuanto a lo que vamos a hacer con estas acciones. Por ejemplo, Fuel Cell, Plug Power Inc. Esperamos, por lo menos, que suban a un 100% para tal vez pensar en venderlas. Estas dos acciones. Por ahí, por ejemplo, acciones como Apple, Facebook, Altra Group, Walgreens. Son acciones que pretendemos mantener en nuestro portafolio por lo menos los próximos 10 años. Entonces, vamos a muy largo plazo con estas. Y pues este es nuestro objetivo, amigos. Esperemos llegar en menos de estos 10 años. Ojalá. Pero la idea es ser constantes y hacer un buen análisis de estas empresas. También es importante. En este tipo de serie de videos vamos a estarles compartiendo información de dónde investigar de manera gratuita. Para que puedan hacer sus análisis y para que puedan hacer sus inversiones. Para que puedan tomar las mejores decisiones. Y esto fue todo por hoy, amigos. Si te gustó el video, no te olvides de regalarnos un like y seguirnos en el canal si es que todavía no nos sigues. O seguirnos en nuestras redes sociales. También tenemos nuestro canal de TikTok, donde también todos los días, generalmente todos los días, colocamos videos sobre inversiones y también posteamos cómo va nuestro portafolio público. Igual dale click en la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima.